Chicos, vamos con la previa del partido entre la Real Sociedad y el FC Barcelona de Supercopa de España con Leo Messi como protagonista. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! A ver, ¿dónde se puede ver el partido de televisión y en qué países? Real Sociedad y Barcelona se enfrentan este miércoles 13 de enero a las 21 horas, hora peninsular española, en el Estadio Nuevo El Arcángel de Córdoba. El encuentro corresponde a las semifinales de la Supercopa de España 2021 y se enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra la Real Sociedad entrenada por Immanuel Alguacil. A continuación, repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España se podrá ver en directo por los canales Vamos, Movistar Lite, Movistar Supercopa Orange y Vamos Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la Supercopa de España en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido. En Estados Unidos el partido de la Supercopa puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 pm Washington y las 12 pm Los Ángeles a través del canal ESPN Deportes. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. DirecTV Sports, ESPN y Sky Sports. Aquí podemos ver chicos el país, el horario y el canal de televisión que retransmite el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos sin más dilación chicos, analizar la posible alineación, el posible once de titular que puede sacar Ronald Koeman mañana en Córdoba. Podría ser el conformado por Marc-André Ter Stegen en portería con una defensa de 4 con Serginho Des por la derecha. Lateral izquierdo para Jordi Alba. Centrales los franceses Samuel Umtiti y Clement Lenglet. Doble pivote para Busquets y Frenkie de Jong. Medias puntas para Pedri, Dembélé y Messi. Sigue arriba, Antoine Griezmann. Vamos a ver si apuesta por el 4-2-3-1 o sigue con el 4-3-3. Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos precisamente de lo que ha dicho el holandés en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Y es que ha tocado varios temas. Por ejemplo ha hablado del rival de mañana de la Real Sociedad y ha comentado en palabras textuales. Es un contrario fuerte. Quiere presionar y tiene un entrenador con ideas muy claras. El anterior partido estuvo bien y los primeros 45 minutos fueron fantásticos. Pero la segunda fue diferente y ellos reaccionaron y tuvieron problemas. Será un partido interesante porque los dos queremos jugar. Sobre lo que es el torneo, la Supercopa comentó. Los cuatro equipos que participan en las semifinales tienen la mentalidad de ganar. Nosotros también y queremos seguir con la imagen que hemos dado últimamente. En todos los aspectos estamos creciendo. Es una buena oportunidad de demostrar que estamos en el buen camino. Sobre la dinámica positiva que tiene el equipo comentó. El equipo está mejor con gente que llega más desde el centro del campo. Y arriba tenemos jugadores con calidad para hacer daño. Defensivamente estamos bien. Hemos cogido un margen de confianza en los últimos partidos. También se pronunció sobre las elecciones a la presidencia del Barça. Y dijo lo importante es tener todo ordenado. También el presidente. Estamos con el COVID y habría que aceptarlo si no hay elecciones. La salud es lo más importante y tenemos que hacer el máximo para volver a vivir normal. Sobre la importancia del torneo. Dijo para nosotros es importante. El Barça está acostumbrado a luchar para ganar cosas. Este no es el trofeo más importante. Pero es el que nos toca jugar. Intentamos jugar con el mejor equipo para estar en la final. Sobre Ronald Araujo comentó. Ayer hizo su programa individual para poder saber si podía entrenar hoy. En principio entrena esta tarde con el grupo. Hay que ver su reacción con el grupo. Y tengo confianza que pueda estar mañana. Sobre las mejoras que ha habido en el equipo. Comentó. Últimamente el equipo está confiado y concentrado en cualquier partido. Hemos mejorado en este sentido. Cuando no tenemos el balón. El equipo está bastante junto. Estamos mejorando el juego. Los jugadores de medio campo nos dan mucho peligro. Pero al principio de temporada ya jugamos con Leo de falso 9. La diferencia es que el equipo tiene más confianza. Y encontramos a hombres libres entre líneas. Sobre si son favoritos para el trofeo. Comentó. No lo creo. Parece que la Real después de un inicio tan grande en el campeonato. Le cuesta más. Pero he visto varios partidos. Y me parece uno de los mejores equipos. Últimamente nosotros hemos ganado puntos. Pero son cuatro rivales fuertes. Y no hay favoritos para ganar la Supercopa. Sobre una hipotética final contra el Real Madrid. Dijo. No soy partidario de hablar antes de una semifinal. Primero hay que ganar. Y luego esperar. ¿Quién puede ser el contrario? Ahora no lo puedo contestar. Primero hay que afrontar el partido de mañana. Y ojalá ganemos. Pero tendremos que hacer un gran partido. Sobre los posibles fichajes. En este mercado de invierno. Dijo nosotros estamos preparados. Y sabemos lo que queremos. Hay que esperar al nuevo presidente. Tampoco. Ahora es el momento de hablar de esto. Tengo que preparar el partido de mañana. Que para mí es lo más importante. Sobre el cambio en la portería. Comentó. No hay razones de cambiar mucho. Nosotros vamos a hacer el máximo. Y para acabar chicos. También habló sobre Messi. Y comentó en palabras textuales. Había varios jugadores con molestias el otro día. Como Messi. De Jong y Dest. Todos están disponibles mañana. También Araujo. Aunque habrá que ver el entrenamiento. Estamos convencidos de trabajar y mejorar. Es un partido contra un equipo fuerte. Y podemos dar el próximo paso. Por tanto chicos. Esto es lo que a grandes rasgos. Ha comentado Ronald Koeman. En la rueda de prensa. Previa al partido. Vamos a acabar hablando chicos. De Leo Messi. De la que se ha liado. En la llegada a Córdoba. Y es que Messi desató la locura. En su llegada a Córdoba. Para preparar la Supercopa de España. Aunque el país se encuentra en plena tercera ola. Por la pandemia del COVID-19. Hubo una aglomeración de fans suyos. Cuando bajaba del autobús del Barcelona. Para entrar en el estadio El Arcángel. El video de la situación se hizo viral en las redes sociales. Después de que lo compartiera el periodista Miguel Ángel Toribio. Se puede comprobar de primera mano. Que hay unas decenas de personas muy juntas. Sin guardar las distancias de seguridad sanitaria. Llama la atención además. Que había algunos policías nacionales. Justo delante del grupo. No se informó de que se multara a alguno de los asistentes. Aunque la misiva desde el gobierno. Sea mantener la cautela por la expansión de la pandemia. Tras las navidades. Por tanto chicos. Locura total. A la llegada de Leo Messi con el equipo. Para jugar la Supercopa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este video. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al video. A suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.